Corre, 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 corre Pero corre todavía Corre, 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 corre Hola ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Míralo ahí Uy Vamos a empezar a joderlo ahora Este es el maratón de todos los días ¿Y ya? ¿Y ya? ¿A dónde tú vas? ¿Hueles a Chucky? Huele a Chucky Twinkie Twinkie Mira Twinkie Saludos a tu tía Mira Quiere salir, quiere salir Corre gramita Mira Twinkie Mirá Acá Ay Dios mío No No No